una madre llama para que envíen una ambulancia ya que su hija está enferma pero cuando la ayuda llega a la casa se dan cuenta que allí la niña de tres años vivía una realidad muy distinta lo que conmocionó a muchos es que esa madre subió unos vídeos a una red social para despedirse de su hija unos días después del terrible acto hola a todos cómo están mi nombre es lesma espero se encuentren muy bien yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren el día de hoy tenemos un caso sucedido en inglaterra acompáñenme a ver todos los detalles nicole priest es una joven madre británica quien en el momento de los hechos de los que hablaremos el día de hoy tenía 23 años ella vio durante la emergencia sanitaria mundial la oportunidad de darse a conocer en internet a través de vídeos en tiktok durante el año 2020 en la cuarentena decretada a nivel mundial ella subió vídeos del embarazo de su segundo hijo mostraba cómo iba avanzando y hablaba de cómo se sentía también en varios vídeos se la veía jugando con su hija mayor de nombre kaylee luego de unos meses nació el bebé de quien por cierto nunca subió vídeos después del parto el contenido de nicole en la red social cambió ya no tenía un tono maternal y estaba muy centrado en ella nicole comenzó a aparecer con ropa ligera y queriendo presumir su figura al mismo tiempo utilizaba a kaylee como una especie de marioneta que podía moverse a su gusto en los vídeos en los que ella decidía incluirla la joven madre nacida en edwaston birmingham no tenía una vida sentimental estable kaylee era hija de un hombre y su segundo bebé tenía otro padre del cual se había separado antes de que el niño naciera poco después del nacimiento del bebé ella comenzó una relación con un chico llamado calum redfem de 22 años procedente de temple street esta relación que tenía un profundo componente sexual aparentemente sacó a relucir lo peor de ambos lo cual se vería meses más tarde según quienes conocían a nicole ella no era una madre ejemplar tenía una personalidad narcisista y varias personas dijeron que ella sentía que el universo giraba en torno a su ser fue por esto que desarrolló una especie de adicción a tiktok ella en esta red social sentía que tenía admiradores y que recibía el reconocimiento que merecía pero a medida de que su popularidad crecía ella se volvía más egoísta en su hogar donde le molestaba atender cualquier necesidad de su pequeña hija incluso lo más básico para una niña de tres años que eran los que kaylee tenía como tener hambre o ganas de ir al baño si bien la pequeña era una niña despierta y de sonrisa fácil que dentro de poco estaría asistiendo al preescolar todavía usaba pañales algo que para muchos era llamativo pues la mayoría de niños comienza a dejarlos a los dos años pero el proceso requiere mucha constancia y paciencia por parte de los padres para enseñar al menor a poder avisar cuando quiere ir al baño y repetir la acción durante días y nicole no tenía ni constancia ni paciencia ella dejaba a kaylee con el pañal sucio durante horas o le aplicaba castigos físicos cuando ella no avisaba que quería ir al baño la familia de la chica no apoyaba estas prácticas pero nadie llegó a pensar que pudiera llegar al extremo de lastimarla seriamente al parecer nadie conocía a la verdadera nicole y su personalidad real quedó expuesta el 9 de agosto de 2020 ese día nicole llamó al número de emergencias el 999 en inglaterra dijo que necesitaba una ambulancia ya que su hija kaylee estaba enferma una ambulancia con varios paramédicos fue hasta la casa de la familia pero cuando entraron se encontraron una escena terrible kaylee de tres años no estaba enferma estaba muerta los paramédicos encontraron a la pequeña dentro de una habitación que ni siquiera tenía bombilla todo estaba oscuro y ellos tuvieron que buscar la forma de alumbrarse para poder ver toda la escena la niña estaba sin vida encima de una alfombra la cual parecía tener vómito no solamente de ese día sino ya vómito seco de días anteriores y además para ellos kaylee había sido asesinada a golpes tenía muchos moretones en todo su cuerpo las heridas eran horribles los paramédicos le preguntaron tanto a nicole como a su novio callum que también estaba en la casa en ese momento que había sucedido ellos dijeron que no tenían ni idea que kaylee estaba jugando y que de repente la habían visto tirada allí y que por eso pensaban que estaba enferma para los paramédicos esto era increíble para ellos era horrible lo que estaban viendo y decidieron llamar a la policía porque pensaban como ya les dije que estaban en una escena de asesinato varios agentes de policía llegaron a la casa y comenzaron a interrogar a nicole y a callum cuando vieron que ellos estaban un poco nerviosos los llevaron a comisaría para seguir con el interrogatorio una vez allí ellos dijeron que no tenían ni idea de lo que estaba pasando que kaylee simplemente se había enfermado como en ese momento la policía no tenía nada para arrestarlos tuvieron que dejarlos ir unos minutos después mientras tanto se hizo el levantamiento del cuerpo de la niña y se llevó para que le hicieran diferentes análisis forenses se determinó que las heridas que kaylee tenía eran las mismas que hubiera sufrido si ella hubiese caído de un tercer piso o si la hubiese atropellado un automóvil a 65 kilómetros por hora por lo cual obviamente ella no se había enfermado se dictaminó que la pequeña había muerto por todos los golpes que había recibido no solamente ese día sino que tenía varias heridas de golpes anteriores incluso fracturas que habían sanado solas el estado de la menor era horrible tenía desnutrición y se veía que no tenía los cuidados necesarios teniendo estos resultados la policía interrogó en repetidas ocasiones a nicole y callum ellos dijeron que no sabían cómo kaylee se había lesionado y luego se culparon el uno al otro de haber golpeado a la indefensa criatura pero ninguno confesó el hecho ni suministró detalles concretos de la fatídica noche ambos quedaron detenidos y se inició un proceso en su contra la emergencia sanitaria mundial retrasó todos los procesos judiciales en el reino unido y el juicio contra nicole y callum comenzó en el año 2021 el jurado tuvo que escuchar distintos testimonios realmente duros acerca del infierno que había sufrido la pequeña kaylee varios vecinos que testificaron ante el tribunal dijeron que desde el momento en el que nicole se había mudado con su hija al apartamento a mediados de 2019 la escuchaban gritarle constantemente a la niña le ordenaba que se callara que se fuera o que la dejara en paz coincidieron en que jamás escucharon a la madre darle un comentario positivo o amable a su hija los vecinos del apartamento de abajo recordaron que en una ocasión oyeron un golpe en el apartamento de arriba seguido por el llanto de kaylee luego escucharon a nicole decirle a su novio que si alguien preguntaba ellos dirían que ella se cayó de la cama estas mismas personas afirmaron que notaban cuando kaylee lloraba y que la respuesta de los adultos que vivían con ella parecía ser la de ahogar su llanto con una música a muy alto volumen no solamente los vecinos dieron horribles declaraciones sobre el infierno que kaylee vivía sino también personas de su círculo cercano la madre de uno de los ex novios de nicole quien había convivido con nicole y la niña durante unos meses dijo que ella era demasiado agresiva con la pequeña por cualquier motivo le pegaba y además de eso le gritaba rata y zorra una niñera que había estado trabajando con nicole los meses antes del asesinato de la pequeña kaylee dijo que también había presenciado distintos episodios de violencia por parte de la madre comentó que en muchas ocasiones cuando kaylee no se terminaba su comida nicole se la tiraba en la cara y le pegaba y que en otra ocasión la pequeña estaba jugando con su hermanito recién nacido y le puso una sábana en la cara lo cual hizo que nicole se pusiera fúrica y comenzara a pegarle también las dos dijeron que nicole jamás había tenido una buena palabra para su hija ni tampoco la había tratado de buena manera incluso la madre de nicole ya estaba alertada de la situación ella dijo que sabía de todos los castigos físicos que su hija le daba a su nieta y que incluso había hablado con servicios sociales para que investigaran la situación y en efecto se encontró que la mujer había puesto una denuncia a servicios sociales en contra de su propia hija pero no se supo exactamente el motivo por el cual ellos no fueron a la casa de nicole para investigar lo que estaba sucediendo más adelante en el juicio trascendió que en efecto hubo una inspección de servicios sociales nicole dijo a las personas que inspeccionaron el apartamento que ella estaba redecorando por eso estaba tan sucio y desordenado se esmeró en esa ocasión en parecer una madre que cuidaba bien de sus hijos y las personas se fueron pensando que todo estaría bien también se pudo conocer que nicole consiguió alquilar el apartamento donde vivía junto con el padre de su segundo bebé cuando la relación terminó ella echó al hombre y siguió viviendo allí en ese momento le dio rienda suelta a toda su ira en contra de se supo que golpeaba la cabeza de la pequeña mientras ella lloraba en tono temeroso no solamente dentro del tribunal se ventilaban todas las verdades de la pésima relación que nicole tenía con su hija los medios de comunicación estaban atentos a todo lo que sucedía y fue así como el padre de callum dio una entrevista a un medio de comunicación muy conocido el hombre no dudó en calificar a nicole como una madre malvada que no merecía tener hijos agregó que sólo se ocupaba de sí misma y que no atendía las necesidades básicas de su hija relató que en una oportunidad él fue testigo de que nicole estaba parada fuera de su casa fumando que él necesitaba que le cambiaran el pañal pero ella se enfureció por eso y le dijo a la niña que se iba a quedar todo el día llena de suciedad y lo peor es que eso fue en serio según el hombre nicole nunca entró a la casa para llevar a kelly al baño y asearla si todo lo conocido hasta ese momento parecía una pesadilla lo peor estaba por venir la fiscalía logró recopilar la evidencia médica de varios expertos quienes dijeron que kelly tenía un total de 68 heridas el día de su muerte entre nuevas y viejas costillas rotas fractura en la parte inferior de la pierna y el esternón roto fue un dato revelador acerca del tipo de madre que era nicole y de cómo callum trataba a su hijastra ambos parecían detestar a la niña una de las evidencias presentada en la corte en la cual se veía que tanto nicole como callum estaban de acuerdo en maltratar a kelly y que ambos lo hacían fue el historial de mensajes de texto de la pareja unas semanas antes se puede ver que nicole envió un mensaje a callum diciéndole que kelly no le hacía caso ella quería que la niña se quedara encerrada en su habitación y la pequeña abría la puerta y salía a la sala o a la cocina y callum le decía a nicole que la golpeara nicole escribía que en efecto lo había hecho y parecía sentirse orgullosa también le comentaba que cuando la niña se hacía popó en el pañal le pegaba todavía más fuerte callum en varias ocasiones le pidió a nicole que le pegara otro golpe en nombre de él lo que ellos no entendían era que la pequeña quería salir de su cuarto porque no tenía una luz dentro de éste y además le daba miedo la oscuridad la habitación además de eso según dijeron los paramédicos era lúgubre era fría y no tenía las cosas necesarias para una niña de tres años además callum también le escribía mensajes a nicole diciéndole que ya no soportaba a su hija y que quería mantener a la mocosa lejos de él otra evidencia que se mostró en la corte fueron los vídeos de tiktok que la mujer subía en un primer momento y para los usuarios de tiktok estos vídeos eran inocentes e incluso muchos los consideraron graciosos pero en la corte se mostraron como algo completamente diferente los expertos dijeron que nicole utilizaba a kelly como una marioneta en un vídeo se puede ver como ella la toma de los dos brazos y comienza a hacerla bailar al ritmo de la música como si fuera una muñeca en otro vídeo ella comienza a zarandearle la cabeza a kelly de izquierda a derecha y le dice a la niña que repita este movimiento ella sola en otra ocasión también se grabó bailando con poca ropa mientras su hija asentía al ritmo de la música para los expertos nicole simplemente está usando a su hija para obtener más visualizaciones y además de eso se podía ver en los vídeos que ella ejercía cierto maltrato en contra de la pequeña si bien estos vídeos ya evidenciaban un nivel de perversión por parte de nicole todavía estaban por verse grabaciones más escandalosas 39 días después del crimen nicole grabó un vídeo en el cual utilizó como canción de fondo un tema cuya letra pedía perdón por hacer todo mal y meter la pata este vídeo iba dirigido a sus padres pero el rostro compungido que la mujer intentó mostrar fue poco convincente y no le salió ni una sola lágrima en otra publicación puso la foto de kelly con la fecha de su muerte así como un emoji llorando y varios ángeles en el pie de la foto el cinismo de nicole llegó a su máxima expresión cuando le escribió a su hija fallecida que su mami siempre la amaría y que la extrañaba uno de los momentos más duros en el juicio fue cuando se mostró un vídeo de tiktok de nicole bailando alrededor de su habitación e imitando una canción días después de la muerte de su hija también subió vídeos de maquillaje cuando para muchos ella tenía que estar de duelo nicole se defendió diciendo que su cuenta en la red social se estaba poniendo muy seria y que ella no quería desanimar a sus seguidores quienes esperaban que le diera diversión a medida que avanzaba el juicio nicole y callum se ganaban más la antipatía de todas las personas alrededor del mundo que seguían el caso en el perfil de tiktok de la mujer empezaron a aparecer insultos estos por haber ocasionado la muerte de su hija lo que representó un duro golpe para su ego narcisista otros vídeos que también pusieron en evidencia el poco cuidado que nicole tenía con kelly fueron los del edificio donde vivían y de algunas calles aledañas el día del asesinato de la pequeña se puede ver cómo ella y su madre están llegando al edificio nicole nunca voltea a ver si kelly está cerca de ella ni tampoco la ayuda a entrar al ascensor también se puede ver a la mujer arreglándose y viéndose en un espejo mientras kelly la observa en ningún momento nicole voltea a ver a su hija y tampoco le toma la mano incluso varias cámaras las captaron en la calle antes de que llegaran al edificio la pequeña kelly caminaba casi un metro detrás de su madre tenía una mirada angustiada pero de nuevo nicole nunca se volteó a cerciorarse de que su hija iba detrás de ella que estaba bien y que si necesitaba algo usualmente un pequeño de esa edad no suele caminar tan alejado de su madre de su padre o de la persona que lo está llevando por lo cual para muchos ahí se veía el descuido y el poco cariño que la mujer tenía para su hija luego de la presentación de las pruebas y los testigos llegó el momento en el que la fiscalía tenía que presentar en la corte la cronología que ellos tenían de lo que había sucedido el día del asesinato de kelly pero realmente ellos no la pudieron presentar ya que ni nicole ni callum habían dado datos relevantes sobre esa noche es más nicole había entrado en muchas contradicciones ella primero dijo que no sabía que le había pasado a su hija pero se determinó en la corte que en otros interrogatorios culpó a callum de haber matado a la pequeña kelly pero luego se retractó diciendo que la noche del asesinato luego de que ella fue a acostar a su hija había escuchado tres golpes como si la pequeña se hubiese caído de la cama pero evidentemente no le creyeron esto la fiscalía solamente presentó un pequeño resumen de lo que ellos creían había pasado en el apartamento dijeron que callum ya estaba adentro cuando nicole y kelly llegaron luego de que las cámaras las captaran en algún momento de la tarde hubo una discusión y ellos dos comenzaron a golpear a la pequeña golpearon tanto a kelly que ella terminó vomitando en la alfombra de su cuarto lo cual ya había ocurrido en otras ocasiones el juez le dijo a nicole que era una mala madre y que había preferido estar con callum que cuidar a su hija de nuevo la fiscalía dijo que no podían precisar qué había pasado esa noche en la casa pero lo que sí dijeron es que antes de que nicole llamara el número de emergencias kelly ya tenía varias horas de haber fallecido y que además de eso en la casa como ya vimos en distintas pruebas se podía ver que a la menor no la querían y además de eso que no la cuidaban como no había suficientes pruebas y ninguno de los dos había aceptado asesinar a kelly no se les pudo juzgar por el cargo de homicidio como no se les pudo juzgar por homicidio en primer grado o asesinato fueron declarados culpables de homicidio involuntario además a nicole sumaron un cargo de crueldad infantil callum fue sentenciado a 14 años de cárcel mientras que nicole deberá cumplir una pena de 15 realmente para muchos es una sentencia ínfima si se compara con el daño causado a una niña de 3 años indefensa una menor que debió ser protegida y amada por su madre ambos deberán cumplir dos tercios de sus penas antes de ser considerados como aptos para la libertad bajo condicional pero la pequeña kelly nunca recuperará su vida y su familia la perdió para siempre en un comunicado emitido por la policía después de los veredictos la abuela materna de kelly dijo que el impacto de su muerte la seguirá por el resto de su vida declaró que se estaba preparando para comprarle a su nieta su primer uniforme preescolar pero le habían robado la oportunidad de la manera más brutal agregó que la menor se merecía mostrarle al mundo quién podría haber sido y la grandeza que podía haber traído a todos pero que su propia madre le había arrebatado la vida y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy como siempre decimos muy lamentable más lamentable aún cuando la víctima es su menor una pequeña que no podía defenderse de dos monstruos horribles que vivían con ella en su casa una madre que nunca se preocupó de atender sus necesidades y un padrastro que realmente parecía que disfrutaba con todo el dolor que la pequeña sufría nunca se sabrá exactamente qué pasó en la casa la noche del asesinato de la pequeña y además de eso estas dos personas recibieron condenas muy cortas y puede que salgan en libertad condicional mucho antes de lo previsto si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo en redes sociales me encuentran como lesma vr tengo facebook twitter e instagram podrán encontrar los enlaces aquí en la caja de la descripción ahora sí nos vemos hasta otro vídeo adiós y